Porque él está usurpando en la casa a su hermano. Esto, recordame la dirección, por favor. ¿Cuál es? Sería... Gregorio Oliveira y Perú. Gregorio... En la esquina. Perfecto. Yo les hago de testigo al hermano, porque él le ocupa la casa. Y anteriormente también al hermano le haré saco un arma de fuego. O sea que, tu caso, digamos, es simplemente por salir de testigo. De una situación familiar, por llamarlo de alguna manera. La cual vos habrías presenciado. Y ahora te tocó vivir en carne propia. O sea, de ser intimidado y amedrentado por este tipo con el arma de fuego en su mano. No, no solamente eso. Ahora tiene jugado el número 2, que la mujer me denuncia amenazas. Amenazas y él, aparte de eso, le dice a la gente que vendo droga. A otro le dice que ando con una moto robada. Román, ¿a qué te dedicas? Yo tengo una venta de churros en Rolón y Madariaga. Y un reparto de pizzas chiquito, familiar. Entre yo y mujer fabricamos. Y gracias a Dios, a la gente especial general, que le agradezco mucho que me está dejando trabajar. Y de a poquito vamos saliendo adelante. Todos los días, día a día. Por tu tono, ¿de dónde sos, Román? Y de la ciudad de Rosario. Ya hace más o menos cuatro años y medio que estoy viviendo acá en la ciudad. ¿Tu espasa también? De acá, sí. ¿Ellas de acá? Sí, sí, de acá de Goya. Corrientes tiene para allá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Román, volviendo al insólito episodio que te tocó vivir, contanos dónde sucedió esto, cuándo y a qué hora pasó lo que se ha viralizado en las redes sociales por una fotografía, que la hemos publicado inclusive aquí en el portal, pero queremos saber de tu propia voz cuándo ocurrió y en qué circunstancias sucedió todo esto. Contanos, por favor. Eso pasó el viernes, más o menos aproximado a las 10 y 30 de la mañana. La abuela de mi señora vía enfrente de la casa, o sea, tres, cuatro casas más o menos alejadas. Ella va todos los días porque una señora grande la ayuda, la da los medicamentos, la ayuda con la cocina, limpieza, todo. Yo la paso a buscar a la mujer a la mañana y a mi hijo, que tiene un año y tres meses. Cuando paso siempre me dicen de todo, cosas, yo me agacho la cabeza. Y ya me indigné, freno, le digo, tato, le digo, ¿qué está pasando? Dejá de hinchar, le digo, que yo no te hago nada. Y ahí saca alarma, no sé qué. El arma lo tenía encima ya, o sea, vive con el arma encima entonces. Claro, saca alarma y me apunta al medio de la calle, eh. Vio a todos los vecinos, pero le tiene miedo, nadie salió testigo, nada. Diga que mi señora, casualidad, tiene el teléfono en la mano. Y le alcanza a sacar la foto, como tres, cuatro fotos. Fotos impresionantes que están recorriendo el país, te digo, porque se ha viralizado esa foto. Jamás antes creo que se ha logrado obtener una imagen como la que ha obtenido tu esposa. Lo que yo no entiendo ahora, ¿por qué no hacen nada? Yo me reviento el lomo de la mañana a la tarde, de la mañana a la tarde. Casi media ciudad de Goya sabe cómo soy de laburante y me conoce mucha gente. Y me indigna mucho, porque él me saca alarma, ve si te quiero, te mato ahora, te voy a decir, soy amigo de un juez. Dijo, no sé qué juez, no tengo ni nombre ni nada, y no tengo nada contra la justicia, ni contra los jueces. Te haré sido la comisaría cuarta, que me atendieron muy bien, muy bien, muy bien, pero quedó todo en la nada. En la nada. ¿Cuál fue la explicación de los efectivos policiales al momento de que te acercaste? ¿Hiciste la denuncia? Sí, la denuncia, la compré en la foto, pruebas, todo. Me fui y hicimos... Ellos mismos lo pidieron cuando mostramos el teléfono que vayamos a revelar. Ellos no sé qué jugados fueron, que tienen que recibir la orden. Y a la tarde creo que la llenan en la casa, porque ya no le encontraron nada. Pero el hombre este sigue como si nada. ¿El arma, o sea, no apareció en tu casa? No, no apareció, pero en la foto está, no estoy mintiendo yo. Y la prueba está. Y hay varios vecinos que saben, vieron todo el mundo, nadie se mete porque le tienen miedo a este tipo. Yo recurro a los medios, a todo el mundo, porque yo tengo miedo que me pase algo a mí y a mi familia. Y posterior al allanamiento, ¿qué te dijeron los policías, pese a que no encontraron nada? ¿Cómo queda la causa? No sé, sinceramente, si te digo, me tengo que acercar porque no tengo la menor idea. ¿Y vos actualmente dónde estás viviendo? Y yo, a pesar de esto, yo me lo voy a contar. Yo me tuve que mudar por las ofensas de los chicos, la ofensa de él, de la mujer, de todo. Yo no había hecho denuncia, nada, para no seguir tanto el quilombo. Pero ahora se agravó tanto que fui y denuncié. Pero ahora son, digamos, serían dos partes las que te denuncian a vos, digamos. O te contradenuncian, ¿cómo es el tema? No, no sé. ¿O la mujer te denunció a vos o no? Claro, sí, me denunció por amenaza, porque yo ni sabía. O sea, a mí me llegó una citación de golpe y nunca... ¿Cuándo la realizó la denuncia? Ah, no sé. Si te digo, te miento, ya se ha pasado. Pero a mí me llegó una citación. Y bueno, yo justo ese día tenía que trabajar. Tenía un pedido grande, me había pedido churro para el cumpleaños y todo. Y bueno, me iba a ir en la segunda, dije. La segunda citación no me llegó. Me vinieron a buscar directamente. Ah, entonces ya no era la segunda, era la tercera. No, no era ni... No, no llegó. No era mi firma. Yo vi, no era mi firma. O sea, te llega, te van a buscar como rebelde, o eso se llama rebeldía, como rebelde, se va a buscar a la policía porque supuestamente a vos te habrán citado y no te presentaste nunca. Sí, yo te digo la verdad. Siendo de que vos te fuiste y vos verificaste que la persona que supuestamente había recibido las notificaciones es otra firma, no es la tuya. No, no es la mía. La primera sí, no le voy a mentir, yo digo, voy a esperar, dejá pasar la segunda, cuando llegue la segunda voy. Porque justo ese día, ese día tenía muchos pedidos. Porque por ahí me piden algunos pastelitos, churros, todo, y yo no puedo andar perdiendo, ¿me entiendes? No, se entiende perfectamente. Por esta gente, sí, que yo trabajo todos los días. Yo un día trabajo que lo pierdo, pierdo plata. No sé cómo explicar. Esta gente vio al Pepe, supuestamente vio en una pensión, tanto los días chupando, comiendo asado en la casa. Ellos sí, pueden hacer quilombos, van, vienen, van, vienen, porque no trabajan, no se ganan de hacer nada. Pero lo llamativo de todo esto es que al momento que vos te acercaste, digamos, para plantearle cuál era el problema que tenía, este hombre automáticamente extrajo entre su ropa el arma, o sea que vive portando el arma. Claro, aparte de eso, sí. Sí, sí. ¿Conocés si esta persona alguna vez fue funcionario policial? No. ¿Algo por el estilo? No, todo el mundo dice que es un policial. Todos los vecinos y todo, y nadie se mete porque le tiene miedo. Dice que jodí y me la va a seguir ahora. Que me cuide, todo el mundo me dice. Que me cuide, que me cuide, que me cuide. O sea, a ver, estamos en el año 2015, estamos en agosto del 2015, 31 de 2015. Y un tipo, ¿no?, porque tiene un arma, cree que puede amedrentar, amenazar, ¿no?, y llega a tal punto, ¿no?, que este hombre se quiere mudar, se quiere ir del barrio porque tiene miedo que le pase algo. A su familia, a su señora esposa y a su bebé. Entonces, yo digo, ¿qué justicia tenemos con esto? Y esto me viene a colación, ¿no?, vengo, voy para atrás, un segundito. Lo que pasó en el barrio Independencia, con Sandra, ¿no?, que se fue de la casa porque el vecino, los vecinos le molestaron tanto, que inclusive hasta que se habían enfrentado a golpes. Se tuvo que ir a la casa porque no podía entrar a su casa. No podía entrar a su casa, ¿no?, por el grado de violencia que había en ese barrio. O sea, fíjese cómo, ¿no?, se siguen dando casos de impunidad. Más allá de que, a ver, esto también quiero decir, más allá de que después se enojan, se enojan los fiscales de turno, a veces se quiere enojar cuando uno a veces cuestiona, ¿no? Pero yo a las pruebas me remito, porque fíjese que este hombre, la fotografía donde se lo ve, ¿no?, que el señor este, con un arma en la mano, ¿no?, en la calle, plena luz del día, habiendo chicos, ¿no?, sale y le amenaza, ¿no?, estando él con su familia, ¿no?, le apunta a la altura del pecho, pone el arma amenazándolo. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros de la justicia? Supuestamente no, nuestra justicia es garantista, dicen. No, las claras están acá, tanto el caso de esta joven del barrio Independencia, como ahora tu caso, que se sume, y vaya a saber cuántos otros casos hay que no conocemos hasta el momento, pero la verdad que se manejan con una impunidad total esta gente, la policía que está atada de pie y mano porque, evidentemente, necesita tener una orden para poder proceder, y al momento cuando llegue la orden, ya es tarde, como en este caso, cuando fueron a hacer el allanamiento, no hallaron nada, o sea, es... Sí, sí, ¿querés contar algo, Román? Y ya viene con varias historias, en la misma página de Facebook, una chica dijo a mi hermana, también le apuntó con una escopeta a este tipo, ya viene con, no sé si vos viste en algunas de las publicaciones... No, 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 no. Yo la verdad, yo ahora tengo miedo, yo vengo descapando de una ciudad de miércoles, que fue donde nací, mi querida, que ya está el delito, que matan por matadas a cualquiera, por un par de zapatillas, por cualquiera, vengo a esta ciudad porque estoy enamorada de esta ciudad, lo súper tranquila que es, y ahora me encuentro con esto, no entiendo, no entiendo, la verdad, que yo estoy muy contento acá, de estar viendo acá, que tengo una... puede salir, caminar tranquilo, todo, y me pasa esto, me queda re indignado, digo, me tengo ganas de agarrar y volver a mi ciudad. ¿Vos de dónde sos? De Rosario. ¿Hace cuánto llegaste de acá? Cuatro años, cuatro años. Y esto, es todo este calvario que está trabajando en tu familia, ¿hace cuánto que ocurrió más o menos? Y más o menos, ¿del problema? No, el problema. Y de cuando yo le salí de testigo al hermano, que él... pasa así, yo le alquilaba al señor Pedro Silva, un departamento, tiene tres, cuatro departamentos en la esquina de Oliveira y Perú. Bueno. Sí. Empezó el problema con el hermano, porque yo vi cuando él fue a reclamarle el departamento, porque lo trajo ahí el hermano. Él con la misma arma lo apuntó y le echó, ahora tenés juicio con esa casa. O sea que está ocupando una casa que no es de él y nadie hace nada. Porque supuestamente no sé cuánta cantidad de chicos tiene. Sí. Bueno, pues después yo me voy a abrir a la casa de la abuela, así a media cuadra en frente. Por los problemas, que yo no me metí, el hermano tampoco le había denunciado. Y al tiempo me piden que le salga testigo y yo salí, diciendo que la casa que me alquilaba es la casa del señor Pedro Silva. Y ahí empezaron los problemas. Los problemas, que empezó a hablar con uno, con el barrio, a sacarme mano, que yo... Ese vende droga, al otro anda en una moto robada, al otro es un carachento con gente de churro. Creo que una persona honesta no va a decir que un carachento, una persona como yo, que me la tiró buscando en la calle para salir adelante. Sí, se entiende. Se entiende y genera bronca, indignación, mucha impotencia. Nos ponemos en otro lugar y la verdad que... Que lamentable que en pleno siglo XXI, del año 2015, que tengamos que estar viviendo como en el Far West. Donde cualquiera sale con un arma en la mano, te amenaza, te dispara. Y nadie hace nada. Y a mí nunca me ocurrió nada. Yo estuve trabajando en remisero acá. Estuve trabajando en un alabadero. Estoy muy enamorado de esta ciudad, lo súper tranquila que es. Y viene una persona así, un sinvergüenza, y me da otro aspecto, ahora me da ganas de irme. ¿Me entiende? Porque yo ahora tengo miedo a que no creas. Después de esta nota tengo miedo por mí, por mi hijo y mi mujer. Que me mandase algo con alguien. ¿Me entiende? O que vaya con mi carrito a la esquina de ando churro y pase un chico y me tiene una pierna y me rompa el vidrio. Pero esas cosas tengo miedo. No sé qué decir. Lamentable, ¿no? Y la verdad que nosotros inclusive nos dejamos salir del asombro debido a la impunidad con la que se manejó este hombre. Pero evidentemente con la que ya se viene manejando porque no sería el primer caso que lo hace de esta manera, ¿no? Que sale con el arma en mano y amenaza a la gente. Sí, amenaza no. Y también me ensucia porque habla, digamos, boludece, pavada con los vecinos, con todo. Y usted si anda haciendo alguna nota por mi barrio, fíjese que todo el mundo me conoce, que soy un laburante, como todo. Que vivo trabajando. Me conocen y me aprecian todos los vecinos. Nada más que nadie me quiso salir testigo porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Bueno, a ver, esperemos, ¿no? Que con esto vamos a ver cómo se da. Porque uno ya no sabe más que creer. Porque, a ver, ¿dónde está la justicia en estos casos? Repito, la justicia argentina dicen, para mí ahora dicen, dicen que es garantista. Ellos dicen que la justicia argentina es garantista. ¿Dónde está la garantía? Como por ejemplo con este hombre que teme por su vida porque al vecino le sale la amenaza con un arma de fuego. ¿Qué seguridad tiene él, como él dice, que después de esta nota no tome represalia con él? Yo cuando él me contó de que él decía, Silva decía que él tiene amigos jueces, por eso nadie le hace nada. Yo lo tomé, y lo dije esta mañana en el radio, yo lo tomé como una bravuconada, ¿no? Para querer imponer algo que no es, ¿no? Como que dice, yo soy amigo de la policía, yo soy amigo del oficial, yo soy amigo del fiscal, ¿no? O sea, bravuconadas, ¿no? De tipos, perdón de la expresión, ¿no? Cagones, ¿no? Porque también está la otra, ¿no? Que el que escribe un arma, achica la diferencia entre la otra persona. Porque como dice el dicho, ¿no? Desde que se inventó la pólvora, se acabaron los machos, ¿no? Entonces yo quería saber, no, a ver si Silva no tendría el arma en la mano, ¿no? Si es tan macho, como dice Cerno, que tiene amigos jueces, de que esto, de que yo le llevo la carne para que se hagan comer en su asad, según lo que él dice, ¿no? Vamos a ver si él tiene la misma, el mismo coraje, todos somos machos, todos somos malos, todos somos pesados, todos somos mafiosos, todos somos alpacinos, somos Pablo Escobar, todos somos machos con un arma, pero, ¿eh? Sin el arma, vamos a ver, pero... ¿Tendrá el mismo coraje de salir a la calle y pechearlo? Volviendo a lo que estaba diciendo, por eso yo pensé que lo que decía ahora, con todo lo que está relatando Román, ¿no? Yo termino creyendo lo que dice Silva, ¿no? Que él tiene amigos comprados de la justicia, por eso hace, ¿no? Todo esto. Yo verlo también no es como una verdad, busco nada, no es como una verdad, quería hacerse a jugar al mafioso, diciéndote, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de mengano, ¿no? Pero oído, con todo lo que él está diciendo, yo no termino creyendo. Yo lo que digo salió de la boca de él. No, no, por eso no, por eso no. Yo lo que digo salió de la boca de él, yo no tengo ni problema ni contra ningún juez, ni contra nadie de la justicia, porque no conozco a nadie, pero lo que sale de la boca de él, a mí solo no me lo ha dicho, se lo ha dicho un montón de gente, y ahora me da que pensar que es verdad, a mí. Por eso digo, que ya tengo aquí lo que, ahora yo también pienso lo mismo, porque a ver, es que una persona te diga, una cosa que te diga, vamos a partir de ahí, una cosa es que vos te ponés en la calle, con un tipo, te sale algún arma, ya sea de fuego, un arma blanca, un fierro, un garrote, cualquier cosa, ¿no? Un elemento rígido, sale, ¿no? Y te amenaza. Y te dice, mirá, que tal, te insulta, y mirá, y si me denuncias, que está tranquilo, que yo igual me voy a ir, te voy a cagar a palos, total, yo soy amigo del juez, o del fiscal, o del oficial, cualquiera. Pero de ahí a que, lo que vos me estás contando, no, que vos te fuiste, hiciste la denuncia, vos salías de la comisaría, entraba él, le hicieron el alineamiento en la casa, supuestamente no había nada, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Ahora que... Abre el paréntesis, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? De, ¿qué está pasando? Y a mí me da miedo ahora, porque yo tengo una denuncia de la mujer, que jamás le dije nada, jamás pasó nada, supuestamente por amenaza me había hecho. Y ahora yo estoy a través de una fiscalía, que tengo que ir a declarar de nuevo, qué pasó y no qué pasó. Me da miedo, me da miedo. Román, ¿no? Román es un joven que, para tanto, a ver, tanto que se habla, ¿no? De que los vagos, de que esto, de que los pensionados, que los, ¿no? Fíjese, ¿no? Acá cómo se contrapone a todo esto, ¿no? Román es un hombre que se levanta en la mañana temprano, sale a vender churros, ¿no? Vende pastelitos, ¿no? Cuando lo hacen pedido, él contaba, ¿no? Que un día, la primera citación que él le cae de la denuncia que le hizo esta mujer, él no pudo ir a asistir, ¿no? Porque él tenía un pedido de entregarle un cumpleaños, ¿no? Y fue, claro, él... Esperé la segunda. Claro, él, claro, porque aparte él acá se valió de que, claro, él tiene una mujer y tiene un hijo que mantener, ¿no? Y él vive el día a día, o sea, a él no le compran los churros en la esquina de Madariaga y Rolón, él no tiene la platita para llevarlo a su casa, para darle de comer a su hijo, para comer a él y para comer, para que coma a su señora. Una persona laborante, ¿no? Que por... a ver, siempre digo a veces, ¿no? Que los buenos, ¿no? Son mal vistos. Yo siempre dije eso, que los buenos son mal vistos. Y acá está la prueba, porque Román le salió de testigo al señor Silva, al señor Pedro Silva, ¿no? Por una situación que vivió en su propio terreno, Pedro Silva, como él estuvo presente, él vivió todo, más o menos lo mismo que ahora le pasa a él, entonces por hacerse, ¿no? Por hacer... no por hacerse, sino que él por obrar de buena fe y de colaborar con Silva, que él alquilaba inclusive ahí, ¿no? Le sale de testigo por obrar de buena fe, que ahora termina siendo el malo, el amenazado, el... el que supuestamente, el que vende droga, el que anda en moto robada, en que esto, en que lo otro. Qué mal estamos, ¿no? Muy mal, estamos para atrás, en lugar de progresar, estamos yendo para atrás. Yo me rompo el lomo para poder pagar la motito que tengo, todos los meses ya, de luna al día para poder pagar la cuota, ¿me entiendes?, para salir adelante y tener algo el día de mañana. Bueno, no me quedo cruzado de brazos con más otra gente para ver si... Sí, no, sí, por eso es lo que yo decía, ¿no?, de que a veces no que tanto se habla, ¿no?, de que no, de que porque esto es cosa, explíquese lo que hace... Una tarea tan noble la que realiza, de realizar pasteles, churros, pizzas, una labor tan loable como es la de ser panadero, facturero, que muy poco, hoy por hoy, hay de ese tipo de oficio, aquí en Goya, casi en todo corriente. Y bueno, hoy, para algunos, es el malo de la película. Bueno, Román, te agradecemos que vengas y que tengas la valentía, ¿no?, de venir y hacer público esto. Yo le agradezco... Pero, ¿no?, yo sé que a nosotros, yo sé, no escuchan mucha gente ligada a la justicia, ¿no?, espero de que con esto, ¿no?, se fijen un poco, fíjense un poco, ¿no? A ver, en estos casos, hay que usar, como yo siempre digo, el sentido común. No, sacando, no estamos pidiendo que se sienten y que se lean un libro de ocho tomos del código procesal penal, no. Usen el sentido común, de que este hombre colore el riesgo de su vida. No solo él, sino la familia. Nada más y nada menos. Yo ahora me voy, estoy agradecido a ustedes, que me... No, lo agradecido somos nosotros por tu valentía, por acercarte y hacerlo público. No, los agradecidos somos nosotros y, bueno, los micrófonos de la 95.3 están abiertos para cuando así lo desees, tanto vos como tu familia. Bueno, la verdad que yo me voy con un poco de miedo. Espero que no me pase nada en la calle, porque que yo mañana, pasado al mes o a los dos meses, que se enfríe esto y que después me... No, pero que tranquilo que... Pase uno y me rompa el libro. Te doy mi palabra públicamente. Yo esto, yo lo voy a seguir de cerca, esto. Yo te doy mi palabra públicamente, que esto lo vamos a seguir de cerca, ¿no? Para que se termine ya con esta impunidad, no hay con estos pseudos... Pseudos amigos. Otra cosa le digo. Sí, digo. En una de las publicaciones, y que está en la foto, que te digo que el señor me está amenazando, una hermana comenta que yo tengo problemas con la justicia. Y sin embargo, yo estoy haciendo la denuncia en la justicia, como si yo tuviera problemas con la justicia, me acercas yo a hacer la denuncia, con mi nombre, mi nombre documento, todo. Para que se me quede mal con la gente que está viendo esa página. Sí. No sé, que no entiendo eso. Quedate tranquilo, quedate tranquilo de que yo sé que no es así. Le agradezco. Porque hoy por hoy es fácil, con un número de documentos, con un nombre completo, en dos segundos, se sabe... Poder hablar de los antecedentes. Sí, quedate tranquilo, que por él, yo sé cómo viene la mano, por eso, por eso, en cambio de la otra parte, no podemos decir lo mismo. Por eso la invitación, y bueno, y la verdad que muy agradecido por su presencia. La gente sabe, y lo digo a la gente que no es así, que todo lo que se dice son dos bravuconadas. Y bueno, esperemos que se termine este calvario para vos y tu familia, Román. Y bueno, y los micrófonos de esta radio, no solo de este programa, sino que de esta radio, están a disposición, de vos y de tu familia. Le agradezco. Todo lo que le seamos útiles, y que se lo vamos para una vía, para que, a ver, se terminen estas cosas, estos, estos favores que se le hacen, a veces alguno a determinadas personas, ¿no? Porque eran amigos de. ¿Te agradecemos, Román? La verdad, estoy agradecido, y le doy gracias a la gente que está escuchando. Y bueno, vamos a ver que se pueda hacer justicia, o que siga como está, pero que no me deje de molestar. Claro. Que me deje de molestar, que no me pase nada. Fíjese, fíjese, él dice algo, claro, ¿no? Lo que él pide es que le deje de molestar, nada más. Y siquiera está pidiendo que le lleven preso. Fíjese, la hombría de bien que tiene este hombre. Y la sencillez, o sea... Yo quiero que me deje de molestar, no me interesa si cae preso, no cae preso, que siga con su vida, yo con la mía, porque la verdad, yo no deseo el mal a nadie, pero, tampoco, que más venir a sacar un arma, o cosas así. ¿Me entiendes? Bueno, yo le agradezco. Bueno, Román. Gracias a vos, Román. Gracias por acercarte a los estudios. Vamos a hacer una pequeña cortinita, Gustavito, y ya volvemos con otro. Vamos a hablar con, ya están los estudios, el joven Ramos, que él denuncia que fue castigado en la Comisaría Segunda de la ciudad de Goya. Ya están los estudios, donde él vino, donde él vino con fotos, vino y va a hablar, y él esta mañana ya estuvo en Fiscalía, estuvo en Fiscalía 2, que sería a cargo del juez Guillermo Barry, donde él presentó sus denuncias, vamos a ver cómo siguen esto. Una cortita y volvemos. Gracias. Más volvemos. 95.3 MHz, TN Goya. Y me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo, y lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo hoy no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, desesperándome, te he buscado en mis sueños, y ahogándome, volver a... y el sueño en el árbol me ayudó hasta morir, ese es lo que les quisieras hurt.